¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Estefany y el día de hoy les traemos un poco de información sobre BTS. Como sabemos en estos días han lanzado nueva canción, nuevo video, comeback, están en tendencia, están en el número uno y nosotros no podíamos faltar para hablar sobre ellos. Yo en la persona soy muy fan de BTS y sé que ustedes también, entonces en este video les traemos una entrevista que les hicieron a los chicos en el radio. Esta entrevista está causando un poco de controversia y la verdad yo cuando la escuché tampoco supe qué pensar, entonces no sé, no sé, se las dejo a su criterio y vamos a escuchar un poco. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el que tú de esta entrevista, ¿no? ¿Crees que una la secuación muchas veces? Dejito me voy a ver cómo se estuvo ¿No? ¡Dos! ¡Sexy! ¡ pigeon, no sé! Entonces, nuestra throat con la escuela, creo que nosotros también estamos pensando, ¿qué as Lucy? Yo soy el artículo de la secuación, ¿estón? ¡Dos! 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 Amigos, ustedes cómo ven, qué piensan, qué opinan sobre esta entrevista Yo la verdad me sorprendí muchísimo sobre el concepto que tienen ellos de sexy Ya que sabemos que allá ellos tienen este concepto como cute, como tierno, niño bonito Y pues resulta que no amigos, ellos tienen un concepto más como nosotros Un hombre barbón, un hombre rudo, un hombre rebelde Y pues a quién no le gusta eso, un hombre sexy como solo nosotros sabemos A mí se me hace padre que quieran intentar como este concepto a un futuro porque se los imaginan Con barba, un poco más maduros, rudos Yo la verdad sí me los imagino y a mí me encantaría verlos así ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Quién creen que se vería mejor con este estilo? Déjenos aquí abajo en los comentarios Si te gustó este video no olvides compartir con tus amigos, darle like, suscribirte y activar la campanita Yo soy Estefani y nos vemos la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!